Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien en casita, que hayan tenido un bonito fin de semana, ¿sí? Bien chicos, entonces Miss Vanessa les ha traído hoy una clasecita virtual, pero antes de empezar con la clasecita virtual, vamos a cantar una cancioncita así para así relajarnos, ¿no es cierto? Ustedes ya saben. Muy bien, entonces la cancioncita dice así, si tú tienes muchas ganas de gritar, ¿cómo grito chicos? Si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de gritar, ¿cómo grito? Muy bien, si tú tienes muchas ganas de silbar, a ver chicos, ¿cómo silbo? Si tú tienes muchas ganas de silbar, si tú tienes muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de silbar. Muy bien, ahora la última, ¿sí? Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, yo aplaudo así, miren, yo aplaudo con mis platillos, ustedes con las manitos, ¿sí? Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de aplaudir. Muy bien chicos, bravo, 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 bravo para ustedes. Ahora sí chicos, Miss Vanessa les presenta la clasescita virtual del día de hoy. Hoy en la clase de comunicación tenemos por tema, chicos, causa y efecto. Y ustedes me dirán, Miss Vanessa, pero son palabritas que no conocemos mucho, ¿no es cierto? Muy bien, yo les voy a explicar un poquito del tema con las palabritas y después nos vamos a ir a las imágenes, ¿sí? Muy bien chicos, entonces dice así, la causa, la causa, la palabra causa, es la razón por qué sucedió algo, es la razón por qué sucedió algo, ¿sí? Y el efecto, el efecto es el resultado, el resultado de lo que pasó, ¿sí? El resultado de lo que pasó con la causa. Muy bien, entonces seguimos explicando. Muchas veces, muchas veces chicos, la causa está antes del efecto, ¿sí? Y miren, pero para entenderlo mejor, yo les traigo acá, por ejemplo, en físico, les explico, miren chicos, esta tarcita, María, la fue a lavar, ahí está, estamos haciendo la causa, ¿no? Ella quiere lavar, porque estaba sucia, la fue a lavar, pero como ella estaba distraída, chicos, rompió la taza, quebró la taza, a ver, llegan a verla, quebró la taza, la quebró, ese fue el efecto, porque María estaba distraída, ¿sí? La causa es que ella quería lavarlo, pero como estaba distraída, la rajó, la rompió, y ese fue el efecto. Por ejemplo, ya tengo otro ejemplo, chicos, miren, la velita se encendió, se encendió para prenderla, ¿no es cierto?, para iluminarla. Muy bien, y esa fue la causa, se quiso prender la velita, ¿sí? Y el efecto, chicos, es que la vela se derritió, se gastó, se consumió, esta es la causa, y este es el efecto. ¿Bien? ¿Me entendieron? Les vuelvo a explicar. Aquí está la causa, la velita que se encendió, chicos, la velita que se encendió. Es la razón por qué, por qué algo sucede. Esta es la razón, la razón es que yo la quiero prender, yo la quiero encender. Y el efecto es que se derritió, es ya lo que sucedió, lo que pasó, el resultado que pasó, chicos. Muy bien, aquí está. Muy bien. Acá un ejemplo más, chicos, miren, por ejemplo, Anita estaba jugando en la sala, estaba jugando con la pelota, quería jugar, sí, y sin querer, chicos, cayó en el adorno de su mamá, en el elefantito y le rompió la trompita, ¿sí? Es de porcelana, ¿no? Entonces, la causa es que Anita quería jugar, pero no se dio cuenta y, miren, quebró sin querer el adorno de mamá. Y este fue el efecto de la causa que quiso hacer María. El efecto es que rompió el adorno de mamá. Muy bien, chicos, pero me he entendido esa partecita. Ahora les voy a seguir explicando. Aquí, chicos, miren, causa y efecto. Acá tenemos una causa, miren, esta imagen, causa y efecto. La causa es que está lloviendo mucho, miren, está lloviendo mucho, 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 ¿sí? Y el efecto fue de tanto llover, apareció un efecto hermoso, ¿no? Aquí está. Salió un arco iris, chicos, de tanto llover, nos brindaron un arco iris, miren, de tanto llover, llover, que empezó a llover mucho, mucho, mucho. El efecto fue que nos dio un arco iris. Muy bien, acá hay otra causa y efecto, chicos. Por ejemplo, aquí, acá tenemos una oruguita. La oruguita comía mucho, comía mucho, ¿no? Ya estaba creciendo y de repente se convierte en una hermosa mariposa. Aquí está la causa, chicos. La causa es que tenemos a una oruguita y como creció y comió, comió mucho y creció, acá tenemos el efecto. El efecto es que nos brindó una hermosa mariposita, ¿ven, chicos? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, espero hayan entendido mejor la clase del día de hoy que les he traído, la causa y efecto, ¿sí? Y nos vemos hasta la próxima, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más con este tema para terminarlo de entender, ¿sí? En la siguiente clase. Muy bien, chicos. Ahora sí los dejo. Cuídense mucho y besos, besos, Jesús.